Don Pepe, ¿cómo está el tema de lo que es elecciones del Barcelona? Usted es socio del club, ¿hay algún impedimento en el tema de que usted pueda hablar de ese aspecto? Por cuestiones, ¿no? De que usted tiene jugadores que representa. No, no hay ningún impedimento, soy un socio en este caso, pues el día que sean las elecciones vamos a elegir al mejor candidato, ¿no? Para el bien de la institución. ¿Cómo analiza esta directiva usted, como socio? Sin comentarios, la verdad que en el día de las elecciones, pues, votaremos con quien tenga una mejor propuesta para la institución. ¿Hasta el momento es solo el señor Ceballos? Bueno, si es el señor Ceballos, tendríamos que votar por el señor Ceballos, si no habría más candidatos, ¿no? Pero en este caso, pues, por ahora es él y como socio, pues tendremos que votar por alguien, sería por el señor Ceballos. ¿No ha vuelto esa inquietud nuevamente de quizás entrar a las posibilidades como un dirigente de Barcelona, don Pepe? No, 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 por ahora no. La verdad que en temas políticos no, soy representante y el día que tenga que votar por alguien, lo haré con lo que sea mejor para él. ¿Usted cree, como socio, que para la buena democracia del club, lo correcto sea que haya otra candidatura a más de la del señor Ceballos? Mira, yo prefiero no hablar en temas de, como te digo, de elecciones, de candidatos, porque soy representante y trataría con esta directiva, si continúan, por mis jugadores, y si viene otra directiva, tendría que tratar con la otra directiva. En este tema, la verdad que no me pronuncio.